Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué cuota? Nos iban a dar 2.000 quexales hoy. Y en noviembre nos iban a dar el resto. ¿Esos 2.000 quexales de qué son? Una bonificación para los expatrulleros. Bonificación para los expatrulleros. Ok. Ok. Eso es lo que quieren, para que él quede, pero no se mira nada.